¿Qué pedo caras de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero semanal, a su primer noticiero semanal, como no, aquí en UEFA de Juegos. En esta ocasión tenemos noticias de juegos que te hacen dejar de fumar, de cómo se ve Nitrous Oxide en el Crash Team Racing, de cómo le está sudando a Sony y a Nintendo por lo de Google Stadia, y muchas cosas más que a ustedes les encantan. Entonces pues nada, a darle con el video. Hace muy poco en Twitter revelaron la imagen de Nitrous Oxide, y después de eso revelaron un video de cómo se va a ver este personaje. Por si tú no jugaste Crash Team Racing, que mala vida tienes, pero este personaje era el antagonista principal del juego, este es un alien que viene a conquistar a todos, y la única manera de salvarnos es echando carreritas por nuestras vidas. Su pista es la del jefe final, y la verdad se ve bastante, bastante padre. Creo que este equipo que está desarrollando Crash Team Racing lo está haciendo excelente. Sigue con el mismo humor, el mismo toque, el mismo estilo de gráficos. Todo se ve bastante bien, la verdad es que estoy muy emocionado por este juego, pero muy muy emocionado. Lamentablemente cuando salga no voy a estar disponible para jugarlo, pero sí voy a traer las noticias más importantes sobre el juego, así que no se preocupen, aquí vamos a estar siempre. Borderlands Game of the Year está siendo cada vez más posible en la vida. Así es, a ti si te gusta Borderlands tienes que estar muy emocionado porque apenas se hizo un registro para el nombre Borderlands Game of the Year. Este va a estar disponible para las consolas de la actual generación excepto el Switch, o sea, PlayStation 4, Xbox One y la PC también. Entonces la verdad es que Borderlands es un gran juego, a mí me gusta mucho. Espero que esté muy 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 bonito este juego, espero que esté remasterizado de una manera padre. Creo que no es un remake, más bien es una remasterización. Y la verdad estoy muy emocionado por este juego, también me gustaría mucho que sacaran Borderlands 3 y que ya sacaran el 3 de todos los juegos de esta compañía. EA nos da un pequeño vistazo al DLC de Battlefield V. Así es, lo primero de todo es el modo Firestorm, que es el Battle Royale de Battlefield, por si no lo has visto. Este se llama así porque todos conocemos que los Battle Royale se cierran en un círculo pequeño y por lo general es como una tormenta. Pero aquí literal es una tormenta de fuego, así son escombros de fuego cayendo y así, haciendo un desmadre por todos lados. Entonces se ve bastante bastante padre este juego, se ve bastante bien este modo de Battle Royale, lo vamos a tener aquí para ver qué tal está. Eso va a salir en Marzo 25. En Abril van a salir nuevas misiones y en Mayo va a salir un nuevo mapa que se llama Mercury y en Junio va a salir un nuevo modo que se llama Outpost. Ahora en Junio también va a salir nuevos mapas y modos para Up Close and Personal y va a salir un nuevo mapa que se llama Marita. Esto es todo lo que va a traer este juegazo, la verdad es que a mí me gusta mucho Battlefield, creo que es un buen juego, pero creo que lo tienen un poco abandonado, creo que tiene que revolucionarse un poco más. Creo que lo del Battle Royale lo están haciendo bien, pero se vieron muy lentos en sacar primero el juego y el Battle Royale como 6 meses después, o sea eso se me hizo una estupidez. Creo que se hubieran esperado simplemente que ya estuviera listo porque era lo que va a pegar. Entonces esperemos que remonten ahorita con este modo de juego y la verdad es que aparte de eso es un gran juego, me gusta mucho el modo de las misiones de conquista, así que pues esperemos que esté muy bueno. Nintendo nos reveló los 10 juegos indie más vendidos de todo el Nintendo Switch, así que se los voy a decir uno por uno. El primero es Overcooked, este gran juego que nos gusta mucho a mí, el Ray Wafflet. Luego Golf Story que no sé por qué le gusta a la gente. Celeste fue uno de los nominados del juego del año que está increíble. Wasteful Explosion Machine que no lo conozco. Enter the Gungeon, muy popular. Dead Cells que ya vendió más de un millón de copias. Undertale, un gran juego. Megalovania va a estar sonando en este momento. Overcooked 2, Overcooked estuvo dos veces con su entrega principal y su secuelo. Y después está Hollow Knight que es un juegazo para mí, es uno de los mejores juegos del mundo. Y Stardew Valley que es algo así como un farm build por si tú no lo conoces. Así que aquí están, cuéntame en los partidos en los comentarios cuál es tu juego indie preferido de toda la vida, no solo del Switch. De toda la vida cuál es tu juego indie preferido. Podrás jugar juegos japos, coreanos, chinos, austríacos, de donde tú quieras, a la verga. Va a ser... Vas a poder jugar juegos de todos los lugares del mundo en tu PC y vas a poderlos leer en español. Así es. Una gran limitante para todo el mundo en general es el idioma. Darse a entender con otras personas que no hablan su mismo idioma es muy, muy, muy difícil. Y esta vez, este traductor te va a facilitar las cosas que tengan que ver con los videojuegos. Así es. Este se llama Games Traductions y solamente tienes que bajar una aplicación para la compu y abrir tu traductor de Google ahí en tu celular Android. Tiene que ser Android a fuerza. Entonces pones el juego en la compu y pon un ejemplo que diga Wefair is gay. Entonces en tu celular te va a salir así Wefair is gay. Entonces esto está muy chingón y no solo es con inglés, es con todos los idiomas que existen en la vida. Así que si quieres jugar a un juego exclusivo de Japón, de China, de Rusia, de donde sea, puedes hacerlo y le vas a entender 100%. Siempre que no juegues en PC y tengas un celular Android. La verdad es que esto es una innovación muy grande. A mí me gusta mucho Naruto y de chiquito jugaba juegos de Naruto en japonés porque no existían estas versiones de los juegos en inglés o en español. Y me los pasaba así en japonés como Dios me lo va a entender y sí me acabé todos los que jugué. Pero con esto hubiera sido mucho más fácil. Google Stadia reconoce que necesitan de exclusivas para triunfar. Así es. Dicen que va a tener muchos juegos de third party, que todo está muy bonito, que va a estar padre y todo. Pero que saben que necesitan juegos exclusivos para triunfar en la vida. Entonces van a meter, me dijeron que va a tener sus juegos exclusivos de Google Stadia. La verdad esto está bastante bien. Creo que esto los va a vender más. Pero a mí ya me tienen totalmente comprado. Si estuviera en Latinoamérica yo ya lo hubiera comprado. Y lo más importante de todo es que a Sony y a Nintendo les está sudando el hoyo por Google Stadia. Así es. Tras la presentación de Google Stadia, las acciones de Nintendo y de Sony cayeron mucho. Las de Sony cayeron en un 6.74%. Esto es muchísimo dinero. Tomen en cuenta que son inversiones millonarias. Y sus acciones cayeron bastante. Y las de Nintendo cayeron un poquito menos. Cayeron en 3.21% pero también es bastante. Entonces hay veces que pasa esto. Hay veces que sacan un nuevo sándwich y también bajan las acciones. Y de nada vuelven a subir e incrementan muchísimo. Las gráficas siempre están así. Va a estar saliendo en pantalla. Pero la verdad es que 6.74% es bastante. Así que Google Stadia puede ser el futuro. Lo están escuchando aquí y pues la verdad yo apoyo a Google Stadia con todo mi corazón. Por cierto, Xbox o Phil Spencer más bien contestó que Google Stadia está muy bonito y todo. Y que sorprendió a todos. Pero que ellos van a sorprender a todo el mundo en la E3 en la conferencia de Microsoft. Así que no hay que perderla. Espero que sea bastante bien. Espero que neta sí les cierren la boca a los de Google y hagan algo mucho mejor. Un juego que te hace dejar de fumar. O al menos ese es su objetivo. La administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. O mejor conocida como la FDA. Ha batallado con el tabaquismo toda la vida. Y más recientemente que se volvió algo muy muy malo. El tabaquismo o algo que ya se ve como una práctica errónea de pues gastar tu cuerpo. Por así decirlo. Por hacerte daño a ti mismo. Ahorita tengo voz como que fumo diario. Pero es porque estoy enfermo. A mí me vale si la gente fuma o no fuma. Pero creo que si te haces un daño. Yo no lo hago porque a mí no me gusta. Creo que sabe feo para empezar. Tus uñas huelen a mierda. Toda tu ropa empieza a ver feo. También si lo haces mucho obviamente. Entonces pues hay varios puntos a favor de los que si les gusta. Y hay varios puntos en contra. Este juego se llama One Lips. Y esto es porque según estudios. Solo uno de cada cuatro adolescentes puede dejar de fumar cuando se lo propone. Esto o sea todos sabemos que la típica frase cuando dices a alguien. Oye este te gusta mucho el cigarro. Si pero lo puedo dejar cuando quiera. Entonces hay estadísticas que dicen que solo uno de cada cuatro adolescentes puede dejarlo. Y este es el propósito del juego. Empiezas con otros cuatro jugadores simultáneamente. Y estas dentro de habitaciones extrañas en un hospital. Este hospital van avanzando y solo uno puede salir del hospital. Es un juego enfocado como el terror. Y los otros tres se quedan y les sale un mensaje de que solamente uno podría salir en la vida real. Y hay imágenes bastante fuertes de como tus pulmones se van destruyendo. Así atrás de ventanas. Este pues camas así de quirófano. De que podrías tener cáncer o alguna otra enfermedad. Todo se ve borroso por el humo. Pues hay bastante simbolismo en este juego. La verdad me pareció algo bueno. Algo que es directo y que está bien. Y para sacarlo el trailer lo hizo Darren Aronofsky. Que es un superdirector. Como por ejemplo del Cisne Negro. Y para patrocinar el juego. O por así decirlo para anunciarlo. Lo hicieron junto con Ninja. Ninja hizo un stream o grabó un video. En el que está jugando este juego. Y dice que tengan cuidado con estas prácticas. Y yo también lo digo. Y ahora si la última noticia. Y la más importante. Y la que más les va a gustar a ustedes. Es sobre Fortnite. Así es. Y esta tiene que ver con penalizaciones por jugar mucho a Fortnite. Todos ustedes pueden viciarse todo lo que quieran. Aquí en México pueden no ir a la escuela y jugar todo el día. Pueden jugar aquí. Pueden jugar en Estados Unidos. Pueden jugar todo lo que quieran. Pero en China no. Sabemos que China es muy estricto con esto de los videojuegos. Y no quiere que su juventud se pierda en este vicio tan grande que son los videojuegos. Y ha tomado acciones como que NetEase. Que es una empresa china muy famosa de videojuegos. Haga un toque de queda para que jugadores de menos de 12 años. No puedan jugar más de una hora entre semana. Y dos horas en los fines de semana. Entonces la verdad es que está bastante fuerte esto. Y ahorita lo hicieron con Fortnite. En Fortnite de los servidores. Si juegas más de 3 horas al día. Te sale un anuncio, un pop out. Que dice ya jugaste más de 3 horas. Si sigues jugando solo ganarás el 50% de experiencia. Y tus desafíos diarios no los vas a poder hacer. Ni los semanales tampoco. Esto está cabrón. En serio esto es una regulación hacia lo Black Mirror a la verga. Creo que está bastante, bastante cañón esto. Porque si empiezan a hacer este tipo de prácticas. Si tienen resultado. Van a hacerlo quizás con otros países. Y entonces te metes en una invasión de derechos de las personas. Y todo esto y la verdad creo que está entre comillas bien. Para regular a la gente que si está muy obsesionada. Y también está mal. Porque si está obsesionada pues es su problema. Y ellos desperdiciarán su vida jugando Fortnite. Creo que aunque seas el gobierno no tienes esta facultad de controlarlos de esta manera. Creo que está mal. ¿O tú qué opinas Oscar? De la chingada a la neta. Así que pasemos a la parte de preguntas para ya estar felices. Sebas P.A. me dice. Le diste corazón a mi comentario. Me encantan tus videos postdata. Si tú sí contestas los comentarios. O eres como tu brother el tío wefer. Pues creo que quieres decir. Yo, yo soy, yo soy buena onda. Yo les doy corazón a sus comentarios. Y yo les contesto. Les doy like y todo eso. Nadie más lo hace. Solo lo hago yo. Así que si recibiste corazón. Es de mi corazón. El saco de papas dice. Minecraft revivirá. No lo creo. No lo creo a menos que saquen algo más de Minecraft. O sea algo más de Minecraft. Que hagan algo nuevo. O que saquen. Por así decir una segunda versión. O algo neta que lo revolucione. Pero no creo. MickeyMau5 dice. Oye te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué si yo la amo a ella no me ama? Saludos desde México. Puedes decirme. Si me respondes ya te respondí. Y sí te dije por mensaje. Pues ¿por qué no te amas y tú la amas a ella? Pues esto ha pasado desde tiempos inmemorables. No te preocupes. Va a pasar durante toda tu vida. Varias veces. A mí me ha pasado millones de veces. A la vez que tengo aquí en frente le ha pasado más. Todavía todo el tiempo está llorando. Porque no le hacen caso. Entonces es normal. Simplemente haz tu mejor esfuerzo. Para conquistarla y si no lo puedes lograr. Pues ni modo. Habrá más peces en el agua. Edwin S7 Edge dice. Hola Durán. ¿Cómo estás? Discúlpame si no te conocía. Pero vi en el video que alguien dijo que usabas tus influencias. Y dije ¿qué onda? Y bueno. Me encanta Wefra de Juegos. Saludos desde Ecuador. Estaría cool que respondas cabeza de enchufo. Pues no sé que tengo que responder. O sea porque no me hiciste ninguna pregunta. Pero. ¿Por qué no me hiciste ninguna pregunta? Pero pues saludos. Gracias porque te encanta el canal. Gracias. Estos comentarios me ayudan mucho para seguir haciendo contenido. Díganme que les encanta. Pero díganme qué es lo que les gusta más. Para que haga más de ese contenido. Y para que estemos todos felices. Todos juntos. Pero pues nada. Hasta aquí llegó el video de hoy. Los quiero. Un chingo. Bye. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo. Los amo.